Hola que tal continuamos con la serie sobre los orígenes humanos en esta ocasión luego ya de ver lo fragmentado que está el campo de la paleoantropología hoy vamos a tratar caso por caso lo que es la historia estándar que se cuenta en la paleoantropología sobre la evolución del linaje de los seres humanos y en esta ocasión vamos a tratar con el primer caso que es Sahelantropus Chadensi que se le llama el cráneo de Toumai y que es reconocido como el primer ancestro del linaje humano a pesar de que este fósil está envuelto en un sinnúmero de controversias y una de ellas y quizás la más recurrente y la más fuerte es sobre su bipedalidad caminaba sobre dos patas o realmente su andar era más como el de los simios un artículo en la revista nature como el paleoantropólogo también john hotz informaron y comentaron sobre la aparente supensión de la evidencia científica que puede refutar la interpretación de Sahelantropus como el homínido bipedal más antiguo en el análisis de su femur izquierdo un paleoantropólogo informa los resultados de nuestro análisis funcional preliminar sugieren que el eje femoral tm 266 pertenece a un individuo que no era habitualmente bípedo algo que debe tenerse en cuenta al considerar las relaciones de Sahelantropus chadensis las circunstancias de su descubrimiento deberían alentar a los investigadores a verificar si hay más evidencia post craneal de Sahelantropus chadensis entre los fósiles recuperados de toros menaya y un artículo en nature del 2022 también habla sobre la bipedalidad de Sahelantropus chadensis la morfología del fémur es más parsimoniosa con la bipedalidad habitual y los cúbitos conservan evidencia de un comportamiento arbóreo sustancial anc ambos estudios están de acuerdo con el bipedalismo de Sahelantropus chadensis también proponen un trepado arbóreo que probablemente era una parte de su repertorio locomotor pero ese mismo año dígase el año pasado otro estudio muestra escepticismo sobre la bipedalidad de Sahelantropus y el estudio se titula Sahelantropus el supuestamente bípedo que probablemente no fue ninguno y afirma se dice que los fósiles de chat de 7 millones de años provienen del primer prehumano y demuestran que caminó sobre dos piernas desde el principio pero la evidencia es escasa entonces es Sahelantropus bípedo o no cuando nosotros repasamos toda la literatura científica que se ha propuesto en torno a este tema vemos que lo primero que hay es una falta de consenso sobre el hecho de si era bípedo o no pero para eso vamos a repasar lo que es la historia brevemente de Sahelantropus chadensi y luego vamos a determinar vamos a sacar una conclusión si verdaderamente él era bípedo o no era bípedo y también si pertenece al primer homínido del linaje humano el hallazgo fue en la mañana del 19 de julio del 2001 por el científico francés Alain Vuvillain y tres colegas en las tunas del desierto del sahara chadiano junto con un conjunto de otros fósiles el descubrimiento fue noticia mundial y fue considerado poco tiempo después como de gran importancia científica y cultural y teniendo el impacto de una pequeña bomba nuclear dijo daniel liberman de la universidad de harvard llena un vacío de 5 millones de años realmente en términos de los cráneos de criaturas fósiles relacionada con nosotros dijo Chris Stinger jefe de los orígenes humanos en el museo de historia natural de londres esto está abriendo una nueva ventana en un artículo de nature del 11 de julio del 2002 aparece con el número de colección tm 266 donde también se sugiere basado en las dataciones geológicas y paleontológicas que dicho fósil era de alrededor de 6 a 7 millones de años corroborado también por la datación radiométrica esto llevó a denominar a Sailanthropus como el ancestro más antiguo de los humanos porque se coloca exactamente en el tiempo que se supone que ocurrió la separación entre humanos y chimpancés lo que elevó el estatus de este fósil aunque se le haya dado mucha importancia a dicho fósil sigue causando duda su datación por el hecho de que no se encontró in situ es decir en el lugar de origen o en el sitio correspondiente en depósitos del mioceno como muestran dos estudios fue enterrado Tomay Sailanthropus chadensis las fotografías tomadas cuando se descubrió el cráneo de Tomay establecen que el holotipo de una de las primeras especies de homínidos conocidas probablemente fue enterrado de nuevo en el pasado reciente el análisis tafonómico revela la probabilidad de uno tal vez dos entierro que aparentemente ocurrió después de la introducción del islam en la región durante el siglo 11 otros dos fósiles de homínidos un fémur izquierdo y una mandíbula estaban en la misma tumba junto con varios restos de mamíferos los contextos estratigráficos de dos importantes especímenes de homínidos fósiles de chad han sido reportados repetidamente como conocidos con precisión sobre la base de su supuesto descubrimiento in situ aquí se demuestra que ninguno de los fósiles los solotipos de austrelo pisciques varelgasal y israelantropus chadensis estaba in situ en el momento del descubrimiento incluso especularon que los nómadas modernos podrían haber reunido los huesos y haberlos colocado en una tumba en las tunas de arena sin ser conscientes de que son fósiles más tarde los pastores de camellos musulmanes nativos podrían haber reorientado el cráneo expuesto hacia la meca y volver a enterrar el especímen hasta que fue descubierto nuevamente por el viento y descubierto por la ciencia en 2001 a pesar de que la evidencia de esta especulación es débil las circunstancias del descubrimiento de este famoso fósil estaban ciertamente lejos de ser óptimas para aumentar los problemas el cráneo estaba bastante maltratado por lo que su interpretación fue ambigua pero a pesar de esto un estudio en la revista nature nos informa su reconstrucción en 3d e intentó establecer la posición crucial del foramen magnum como evidencia de la locomoción bípeda aunque realmente esto sigue siendo una afirmación que es objeto de debate académico como lo muestra el análisis del paleo antropólogo john house en 2002 me uní a varias otras personas que dudaban de la evidencia del bipedalismo en lo que entonces y desde entonces ha sido promocionado como el primero homínido conocido tal vez lo sea tal vez no lo sea pero no nos convenció la evidencia el espécimen de toumay comparte algunas similitudes dentales con los primeros homínidos pero también con varios géneros de simios del mioceno mientras tanto la evidencia de la postura vertical basada en la posición del foramen magnum parecía débil presentamos nuestro caso en un artículo de 2006 en paleo antropología que es de acceso abierto dado que ninguna nueva evidencia ha salido a la luz o al menos a imprimir ahí es donde están las cosas en lo que a mí respecta sigo pensando que la evidencia de la bipedalidad en saelantropus es equívoca y que la fecha del espécimen puede ser demasiado antigua para ser miembro del linaje de los homínidos y otro estudio informa que el bipedalismo todavía no ha sido verificado mediante observaciones y estudios independientes y por si fuera poco dos estudios del mismo año sobre el mismo fémur de saelantropus chadensi dan resultados extremadamente opuestos sobre el mismo fémur izquierdo la discusión de cómo saelantropus se movió en el suelo gira en torno al fémur en particular ambos equipos de investigación sostenían la misma pata fósil en sus manos pero sus resultados no podrían ser más diferentes dave y compañía escriben en nature la morfología del fémur puede explicarse más plausiblemente por el bipedalismo habitual según esto saelantropus ya estaba adaptado para caminar a diferencia de los chimpancés actuales que sólo se levantan en casos excepcionales el estudio de machiarelli en el jornal of human evolution por otro lado afirma los resultados de nuestro análisis funcional preliminar sugieren que el eje de un fémur pertenece a un individuo que no solía ser bípedo para algunos saelantropus era un recto para otros ciertamente ninguno y sobre el cráneo uno de los estudios de 2022 habla sobre el escepticismo de la reconstrucción entre este del cráneo de saelantropus chadensi los colegas se quejaron de que el cráneo estaba demasiado mal conservado para poder reconstruir la postura de la columna vertebral con la suficiente precisión un crítico agudo es el paleoantropólogo roberto machiarelli de la universidad de poitia también considera problemática la tesis de brunet desde un punto de vista evolutivo si el agujero occipital de saelantropus realmente se parecía al del homo sapiens la primacía del mioceno habría estado muy por delante de los prehumanos más jóvenes esto sugeriría que hace siete millones de años saelantropus habría sido más parecido a un humano que un australopis y que es cuatro millones de años más joven que probablemente era un ancestro directo del género homo escribió machiarelli en un correo electrónico spectrum dale saltos en el árbol genealógico advierte el paleoantropólogo deberían hacer que uno se muestre escéptico sobre si la reconstrucción del cráneo es realmente lo suficientemente significativa también tenemos que inmediatamente luego de la publicación original en la revista nature en el 2002 que escribieron estalló una disputa científica entre los escritores y otros defensores de una atribución de homínidos por un lado y los críticos por el otro lado un número significativo de artículos críticos dudan fuertemente de la evidencia del bipedalismo y consideran que el cráneo pertenecía en cambio a un simio extinto muy probablemente a una gorila hembra no a un homínido brillet sinu del museo de historia natural en parís y también descubridora del hombre del milenio horrorín también apoyan esta identificación como gorila hembra además los críticos concluyeron que el cráneo no se sentaba encima de la columna vertebral sino frente a ella lo que indica que la criatura caminaba a cuatro patas como un simio y no es un homínido en absoluto además varios críticos señalaron que esa gel antropos es demasiado viejo para pertenecer al linaje humano basado en estimaciones de reloj molecular y la división del chimpancé y humano aunque es justo decir que varios estudios filogenéticos postulan a esa gel antropos como ancestral del linaje humano de los homínidos posteriores aunque también uno advirtió este resultado también debe tratarse con cautela debido al pequeño número de caracteres recuperados para el análisis de esta porción de la filogenia y actualmente somos cautelosos al hacer declaraciones fuertes sobre la posición ancestral de esa el antropos aunque también el paleontólogo gontel becklis y un estudio en la revista science encontraron ese caso como relativamente débil con evidencia demasiado tenue entre los argumentos o principal evidencia de que esa gel antropos es perteneciente al linaje humano están el tamaño reducido de sus dientes caninos con un afilado colmillo premolar y también el foramen magnum como evidencia de su postura erguida y bipedalismo echemos un vistazo a ambas evidencias la literatura científica está lejos de aceptar como evidencia buena y válida y libre de controversia la afirmación del canino reducido que muestra que esa gel antropos era perteneciente al linaje humano como muestran algunos estudios creemos que las características de la dentición la cara y la base craneal que se dice que definen vínculos únicos entre este espécimen de toumai y el clado minido no son diagnósticas o son consecuencias de adaptaciones biomecánicas para representar un clado válido los homínidos deben compartir características definitorias únicas la morfología canina que ardipithecus y saelantropus comparten con los homínidos posteriores es quizás la evidencia más convincente para respaldar su condición de homínidos pero es importante reconocer que durante el mioceno tardío varios homínidos euroasiáticos por ejemplo oreopithecus uranopithecus y gigantopithecus también desarrollaron pequeños caninos junto con una reducción del afilado de caninos y premolares presumiblemente como resultado de cambios paralelos en el comportamiento dietético en respuesta a las cambiantes condiciones ecológicas por lo tanto estos cambios de hecho no son exclusivos de los homínidos y es concebible que se hayan producido respuestas evolutivas similares en los homínidos africanos contemporáneos no sólo en el linaje de los homínidos además de lo que afirman estos dos artículos el hecho de que tengan dientes parecidos dientes reducidos igual que nosotros no afirman de que necesariamente tengan que ser nuestros descendientes como también explica el biólogo antonio cruz los parecidos entre las piezas dentales por ejemplo que suelen ser muy frecuentes entre los fósiles de primates debido a su dureza se usan como pruebas para certificar nuestra supuesta descendencia a partir de los simios es relativamente fácil hacer semejantes comparaciones porque las personas tenemos en general el esmalte dental más grueso que el de los primates sin embargo estos tienden a poseer los incisivos y caninos de mayor tamaño que los humanos de la misma manera su mandíbula tiene forma de u mientras la nuestra es más parabólica no obstante el principal problema de afirmar que un determinado fósil es un ancestro humano porque sus dientes se parecen a los nuestros es que algunas especies de simios y monos actuales poseen también dientes similares a los humanos pero evidentemente no son antepasados del hombre ciertas especies vivas de babuinos por ejemplo presentan sus dientes incisivos y caninos relativamente pequeños mientras que los molares son bastante grandes esto les hace parecerse mucho a los humanos de la misma manera también los orangutanes poseen un esmalte dental grueso como el del hombre a diferencia de la mayoría de los simios y está claro que no existe una relación filogenética directa entre nosotros y estas especies de primates lo que seguramente indican mejor los dientes de los animales es el tipo de dieta que caracteriza a cada especie más que sus supuestas relaciones evolutivas la segunda evidencia que es el foramen magnum tampoco ha pasado la prueba de la aceptación general como también evidencian dos estudios sobre este tema se ha asumido que el foramen magnum más anterior y orientado horizontalmente en los humanos modernos en comparación con los grandes simios existentes se relaciona con la postura más erguida y la locomoción bípeda en los homínidos 16 18 sin embargo las comparaciones con otros primates especialmente los jibones y los monos de cara corta sugieren que esta característica se asocia más ampliamente con las diferencias en el porte de la cabeza y la longitud facial en lugar de únicamente con el bipedalismo la distinción entre bonobos y chimpancés a este respecto y la superposición entre la morfología de los bonobos y la desa el antropus y ardipithecus respaldan aún más esta afirmación el esqueleto post craneal del hominoideo del mioceno tardiosa el antropus chadensis es desconocido debido a esto la posibilidad de postura bípeda y locomoción se ha basado en características craneales una interpretación que no ha sido aceptada por todos los paleoantropólogos navegar en la literatura científica sobre este fósil es central en una guerra campal donde los dos bandos parecen irreconciliables y los argumentos de un lado y de otro parecen inacabables por ejemplo un artículo en una revista científica narra sobre un estudio donde un pequeño equipo de investigadores de francia italia y los eeuu ha encontrado evidencia que sugiere que esa el antropus chadensis no era un homínido y por lo tanto no era el ancestro humano más antiguo conocido y new centis comenta el hueso de la pierna sugiere que esa el antropus chadensis la especie más antigua generalmente considerada como un humano primitivo u homínido no caminaba sobre dos patas y por lo tanto puede no haber sido un homínido en absoluto sino que estaba más estrechamente relacionado con otros simios como los chimpancés en conclusión si hay una disputa sobre la reconstrucción del cráneo su bipedalidad su linaje como ancestro de los humanos si era un homínido o una gorila hembra y sobre todos los aspectos que se postulan sobre este hombre sobre este fósil porque entonces seguir reteniendo a la fuerza dicha especie creo que esa el antropus será reemplazado inmediatamente aparezca algún fósil de homínido que relativamente se acerque a su datación mientras tanto seguirá teniendo la posición tan privilegiada como el primer homínido del linaje humano pero como vimos en este en este estudio verdaderamente la evidencia es demasiado pobre hay demasiadas discusiones de por medio no hay un consenso general y es evidente que los más comprometidos con la con su postura por ejemplo con la historia estándar de la paleoantropología lo van a seguir reteniendo porque no tienen otro fósil que pueda cumplir alguno de los requisitos como el tiempo como la 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 datación para poder tener una historia estándar de la paleoantropología sobre la evolución humana que le pueda servir entonces hasta que no aparezca lamentablemente algún otro homínido vamos a seguir deteniendo ese con esa posición privilegiada pero no hay por ejemplo oído a ningún tipo de los a ningún artículo de los que cubran por ejemplo hacia el antropus le he dado aquí fuentes y referencias para que usted tome y usted vea de que verdaderamente este este fósil está lejos muy lejos de tener una aprobación científica general que lo pueda vincular como el primer ancestro del linaje humano